En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos anima en el camino de la santidad, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? ¿Y si saludan solamente a sus hermanos, qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos, como es perfecto el Padre que está en el cielo. En este día sábado, a la Virgen fiel, le pedimos que como la mejor de las madres, nos ayude a caminar también nosotros por la senda de la perfección. El llamado de Jesús, al final, es categórico. Hemos de ser perfectos, como el Padre del cielo es perfecto. No sólo amar a los amigos, no sólo procurar el bien a los que desde ya nos lo hacen, eso no tiene nada de extraordinario. El amor de un discípulo de Jesús puede ir más allá. Imitando el Inmaculado Corazón de María, imitando el Sagrado Corazón de Jesús, pidamos que también el nuestro se dilate. Que no hayan en él mezquindades, que no hayan privilegios. Y si por alguno nos inclinamos, que sea por los más míseros aquellos que el mundo tiene segregado. A Jesús, por María, todo honor y gloria, por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María, les bendiga hoy sábado aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.